Señor Zúñiga, ¿qué información tiene usted sobre la ayuda o el envío de ayuda humanitaria? ¿Es posible que en ese momento esté ingresando ayuda humanitaria a la Cruz Roja o el régimen no lo está permitiendo definitivamente? Todavía no hay acceso, incluso la propia Cruz Roja Internacional se ha quejado de la falta de acceso, por ejemplo, cuando estaban de evacuar heridos e introducir alguna ayuda humanitaria en la vía de Homs. Y el gobierno sirio todavía tiene el poder absoluto sobre las fronteras y sobre el acceso a Siria y está usando la asfixia económica humanitaria de la población para hacer que se rinda. Y hay que reconocer que la población sigue protestando en las calles, en ciudades que están siendo bombardeadas. Es realmente una cosa que hay que admirar, de que las personas sin armas estén todavía manifestando su oposición al gobierno. Y ello implica una responsabilidad muy grande de la comunidad internacional que tiene realmente que movilizarse para ponerle un fin a estos abusos que son crímenes contra la humanidad, son en esta época nuestra, son totalmente insoportables. Bueno, pero uno pensaría o se preguntaría mejor, ¿hasta cuándo la diplomacia y hasta cuándo pensar en que es necesaria una intervención extranjera, o una intervención militar en Siria? Bueno, nosotros no tenemos esa, digamos, la poción mágica para resolver el problema. Pero recordamos que intervenciones militares se han saldado con grandes pérdidas de vidas civiles, de que muchas veces han causado inestabilidad política, de que han destruido la infraestructura económica del país. Y entonces cualquier método que la comunidad internacional use para restablecer un poco el respeto a los derechos humanos, tiene que tomar en cuenta todo eso y llevar a cabo cualquier acción realmente en conocimiento a los posibles efectos negativos que pueda haber sobre la población. Entendería entonces de su respuesta, señor Zúñiga, que primaría la diplomacia por encima entonces de una intervención militar. Bueno, la diplomacia también tiene sus defectos, ¿no? O sea, tenemos que hablar de, o sea, por una parte tiene usted la diplomacia, pero la diplomacia también tiene muchos otros aspectos, ¿no? Que es, por ejemplo, sanciones muy dirigidas. Hay toda una serie de medidas por parte de organizaciones internacionales y, por lo tanto, alguna decisión del Consejo de Justicia podría ser muy importante. Y la actitud de países como Rusia son fundamentales porque están todavía recibiendo armas y mientras el gobierno tenga un flujo irrestricto de armas y municiones, puede mantener el asesinato colectivo de su población de una forma indeterminada. Entonces, tiene que haber, digamos, todos aquellos que apoyan a Siria tienen que considerarse que se están volviendo cómplices de una de las más graves violaciones de derechos humanos en este siglo. Señor Zúñiga, Javier Zúñiga, desde Londres, asesor especial de Amnistía Internacional, de secretario general, para finalizar esta entrevista quisiera conocer su opinión frente a una disyuntiva en la cual se divide la opinión pública en América Latina. ¿Quién debe dejar la violencia contra quién? ¿Bachar al-Assad contra los manifestantes o los manifestantes deben dejar de protestar para que de esa manera comience el fin del conflicto? Los manifestantes no están usando violencia de acuerdo con lo que nosotros sabemos. Existen un grupo o grupos armados que están en, digamos, en revuelta, ¿no? Están en contra del gobierno y nosotros no tomamos posición sobre ese tipo de, digamos, de violencia, porque lo que nosotros consideramos es de que cualquiera que tome las armas de un lado y de otro tiene que respetar el derecho humanitario que implica la protección de los civiles, el no asesinato de las personas detenidas y tampoco el asesinato de las personas heridas. Entonces, para nosotros lo más importante es poner por lo menos esa ley humanitaria en vigencia en Siria como primer paso para una evolución del conflicto a un arreglo político. Pero, digo, nosotros no podemos tener esa posibilidad de encontrar la solución. Corresponde al pueblo sirio de encontrarla con el apoyo de la comunidad internacional. Señor Javier Zúñiga, asesor especial del secretario general de Amnistía Internacional, le agradezco ese tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche y, por supuesto, las apreciaciones que ha hecho sobre este informe que hoy genera tanta polémica en América Latina y en el resto del mundo. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Según analistas internacionales, en Siria todavía existe respaldo al gobierno de Bashar al-Assad. Una parte de la población temerosa de perder su empleo es indiferente a lo que sucede con el régimen en el resto del país. A esto se suma el respaldo de algunos países como Irán, Rusia y China. Estos son los factores de poder que sostienen el régimen de Bashar al-Assad. Es una minoría religiosa creyente del Islam y que comparte su interpretación con los chiítas. De esa corriente proviene la dinastía al-Assad y sus funcionarios de gobierno. Según informes de prensa, parte de esa minoría ha tomado las armas y enfrenta a la oposición al régimen que hace un año inició las protestas. Los alawíes sirios suponen entre el 12 y el 15 por ciento de los 24 millones de habitantes del país. Los sunitas, por su parte, estarían entre el 70 y el 75 por ciento. El resto son cristianos, drusos, kurdos y otros grupos étnicos o religiosos más minoritarios. La apertura económica que ha liderado Bashar al-Assad en Siria ha generado simpatías entre el empresariado que respalda su régimen. De ahí, según analistas, una importante cantidad de sirios se mantiene indiferente a los abusos que comete el régimen y que han sido denunciados por organismos como Amnistía Internacional y por eso los empleados prefieren mantener su trabajo y sus ingresos a perderlos tras el triunfo de la revolución. Este grupo pro-palestino ha respaldado a la dinastía al-Assad desde su llegada al poder en Siria. También ha sido una fuerza que, en el terreno, respalda al régimen de Damasco, según publicó la prensa israelí. Se trata de un apoyo consistente en armas, logística e inteligencia, con el objetivo de evitar la caída de Bashar al-Assad. El régimen persa es un estrecho aliado de Bashar al-Assad, al punto que el presidente Mahmoud Ahmadinejad ha dicho que una intervención militar contra Siria sería como una agresión contra Irán. Moscú tiene intereses estratégicos en Siria, como quiera que la única base militar rusa fuera de su territorio está ubicada en el puerto de Tartus, sobre el mar Mediterráneo. Y China se ha mostrado como un aliado político de peso para el régimen sirio y junto a Rusia, Pekín ha utilizado su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para frenar una resolución que le dé una salida a la crisis que ya completa un año. En Caracas, Venezuela, señor Raimundo Capchi, estamos hablando de un contexto internacional que refresca, os recuerdo un poco, la Guerra Fría. En este caso es Estados Unidos y algunos países de Europa que hablan de un conflicto y que se oponen a lo que piensa Rusia y China, pero ninguna de las partes quiere llegar a una guerra en ese punto del mundo, en Siria. ¿Usted qué piensa? Bueno, mire, en el Medio Oriente hoy en día se están dictando las nuevas normas del nuevo orden internacional. Y China y Rusia, lejos de ser pequeños países y de ser secundones como algunos países europeos frente a los Estados Unidos, quieren tomar una participación en delimitar ese nuevo orden internacional y creo que tienen derecho a ello. Pero qué casualidad que países como Rusia y China que compaginan su conducta dentro de las normas del derecho internacional y en base a la Carta de las Naciones Unidas en no permitir la intervención en países extranjeros, son los países satanizados por algunos analistas internacionales. Y los países que arman a unas bandas como la del CAIDA que hoy en día pulula en Siria, y lo dicen a los cuatro vientos y le piden a los armados no ceder sus armas frente a un gobierno leítimo, entonces estos países son considerados los guardianes de la democracia en el mundo entero. Pero cuando vemos las políticas de estos países, es una política absolutamente criminal. ¿A dónde han ido y han sembrado la bonanza, la prosperidad, la paz, los derechos humanos? ¿En qué país del mundo, por favor, que ha sido intervenido para esta potencia de la OTAN? Y hay prosperidad, hay vida. Ahí tiene a Libia. Un año después, varios meses después del genocidio contra Gaddafi, de una intervención criminal. ¿Qué es lo que existe hoy en día en Libia? No hay gobierno central, hay bandas armadas, hay una posibilidad de fracturar el país, y eso es lo que se quiere para Siria. Y es una política de vieja data, divide y reinarás.